Lo que venabas dio en mi corazón Mi golondina se fue y me dejó Y Rudo Vivo desapareció Ahí gola yo Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de que volviera a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondina, dime que vuelvas junto a ti Dime que vuelvas cuando regrese de nuevo el verano Ya se acabo Ya se acabo Gracias ¡Gracias!